Muy probablemente habrás escuchado al respecto del NIR Shoring, este económico fenómeno que recientemente ha tenido importancia en el ambiente económico mexicano. Pero, ¿sabes lo que es? ¿Sabes cómo puedes beneficiarte? E incluso, ¿sabes cómo puedes tener exposición al NIR Shoring en México? Entonces, quédate en este episodio donde te estaré platicando al respecto de cómo tener exposición y cómo te puedes beneficiar en este 2024 gracias al NIR Shoring a través de las fibras inmobiliarias como Fibra Macquire, Porlogis, Terrafina, Fibra Nova. Así que, sin más, ¡acompáñame! Hola y bienvenido a Finanzas Digitales. Yo soy Carlos y estoy encantado de saludarte. Y si es tu primera vez por acá, desde este espacio comparto información desde mi propia experiencia personal al respecto de finanzas personales e inversiones. Así que, si estos temas te gustan, te interesan o es uno de tus propósitos para este nuevo 2024, con toda certeza, suscríbete al canal de YouTube y al podcast a través de tu plataforma de música favorita para que estés siempre informado de nuevos episodios. Y justamente, el día de hoy te estaré platicando al respecto de cómo puedes tener exposición e incluso poder vivir a través del NIR Shoring. Explicarte lo que es este importante fenómeno económico que en este 2024 será el protagonista en la relevancia del contexto económico mexicano. Y sobre todo, cómo tener exposición a través de las fibras inmobiliarias como Prologis, Macquire, Fibra Nova, Terrafina, Monterrey y Fibra 1. ¿Qué es lo que estaremos viendo a continuación? Y si aún tienes dudas, consultas o quieres conocer a qué manera son las fibras, por acá las tarjetas te dejo de explicado a detalle qué son las fibras inmobiliarias, cómo funcionan, cuáles son las ventajas y beneficios, así como sus riesgos y desventajas, así que con toda certeza dale una realizada. Empecemos por el principio. ¿Qué es el NIR Shoring? Aquí te lo cuento rápido en un minuto. El NIR Shoring es el fenómeno económico reciente que consiste en trasladar los procesos de producción, fabricación, comercialización o distribución a un lugar geográfico distinto de la sede, es decir, a un país que quede cerca de su destino, de su cliente final. Por ejemplo, en México este fenómeno lo estamos viviendo porque muchas empresas asiáticas, de China, de India, de Europa, por ejemplo, deciden instalarse y trasladarse en México porque su cliente final más cercano es Estados Unidos, lo que justamente está muy cerca de la frontera y México les conviene porque tiene la misma zona horaria que Estados Unidos, es más barata la mano de obra, la cercanía, es mucho más económico que todo el proceso de logística de la cadena de suministros desde su país origen y esto a México le conviene porque estas empresas generan lo que es la inversión extranjera directa, lo cual se traduce en derrama económica a través de renta de locales, bodegas para estas actividades, por supuesto fomenta el empleo, crea nuevas y diferentes alternativas de cómo hacer las cosas de know-how. Y en este contexto económico, los fibras inmobiliarios tienen una relevancia y una vasta importancia en el tema en Little Shorting, ya que son los fideicomisos de bienes raíces que se han encargado de levantar capital, de construir nadas industriales, de arrendar justamente bodegas para todas estas empresas que se vienen a instalar a México y es por ello que decidí en este episodio decirte cuánto dinero necesitas invertir en las fibras, Macquarie, Prologis, Fibra Nova y Terrafina para que tú puedas saber cómo vivir gracias al Little Shorting. Por supuesto que Fibra Monterrey y Fibra 1 también son de las principales, de ellos ya tengo un video aparte de Fibra Monterrey, te lo dejo aquí en las tarjetas para que sepas cuánto dinero puedes vivir a través de este importante fibra inmobiliario. Vamos a verlo. Y me decidí por estas fibras inmobiliarias porque tan solo en el 2023 levantaron más de 13 mil millones de pesos a través de emisión de CBFIs en México. En el caso de los que levantaron capital durante el año pasado fue Fibra Monterrey, Prologis y Fibra Nova. Fibra Prologis obtuvo prácticamente el 87% de este capital a través de los 105 millones de CBFIs que puso a disposición del público inversionista mexicano. Después Fibra Monterrey desde finales del 2022 empezó a levantar otra ronda de capital y a mediados del año 2023 Fibra Nova anunció el resultado de su follow-up por más de 2 mil 700 millones de pesos. Asimismo también el financiero indica que el Little Shorting se ha lucido con los parques industriales en los últimos años ya que se han realizado inversiones por más de 1 mil 900 millones de dólares a través de Fibra 1, Fibra 1, Monterrey, Prologis, Macuar, Terrafina, entre otras, Fibra Storage y por cierto de Fibra 1. Te dejo por acá en las tarjetas de este episodio donde te cuento cuánto dinero necesitas invertir en Fibra 1 para que puedas vivir de sus distribuciones. Sin duda, dale una revisada. Entonces, justamente ha hecho más de 32 mil millones de dólares en la construcción de parques industriales, naves y bodegas para empresas. Entonces, todo lo que tiene que ver del tema de inversiones extranjeras que han llegado a México en los últimos meses, principalmente en la frontera norte del país. Y justamente tan solo en el 2023 concretaron más de 58 nuevas propiedades. Y ojo, una propiedad no es una bodega, no es una nave, no es un centro de almacenamiento, son hectáreas y miles y cientos de metros cuadrados dedicados únicamente al sector industrial. El área bruta rentable, tan solo en los últimos meses del 2023, son más de 1.7 millones de metros cuadrados en todo México. Es enfocado totalmente al New Shoring a través de los fibras. Entonces, sin duda, el sector de los bienes raíces, específicamente en el sector industrial, fue el mayor beneficiado a lo largo de todo el 2023. Y por cierto, el sector industrial no es el único fibra inmobiliario que existe con este nicho. Y por acá en estas tarjetas te digo, ¿cuáles otras fibras inmobiliarias existen en México para que puedas tener exposición en el mercado de hoteles, sector turístico, sector oficina, sector gubernamental, incluso el sector de la educación? ¿Cómo puedes tener exposición de manera totalmente legal, transparente y formal a Comisión Federal de Electricidad? Así como también al sector de los plazas comerciales y centros que tú vas a pasar los domingos. Con toda certeza, dale una repisada. Incluso son dos episodios porque son cerca de 20 fibras inmobiliarias que existen en México. Empezamos con Fibra McQuarrie. Este fideicomiso es uno de los principales líderes de bienes raíces en el sector industrial y comercial en México, con la mayoría de sus propiedades en la zona norte de frontera del país. Tiene más de 256 inmuebles en 20 ciudades y representa tan solo más de 35 millones de pies cuadrados enfocados al giro industrial y recibe la gran mayoría de sus rentas en dólares estadounidenses por el hecho de estar polingando con el país norteamericano. No me voy a enfocar más en toda la información, McQuarrie. Por acá en las tarjetas que te mencionaba de los fibras inmobiliarias, ahí te cuento a detalle, incluso reviso sus principales reportes y estados financieros. Entonces, con esta información de Fibra McQuarrie, lo que ha pagado durante el año pasado ya, 2023, cuando estoy grabando esto, son los primeros días del mes de enero ya del 2024, es que justamente las distribuciones que pagó durante el 2023 equivalen a 2.10 pesos mexicanos por cada CFI, por cada título en tenencia, lo paga de manera trimestral. El último Q4 de octubre, nueve y diciembre aún no ha sido pagado, será pagado más adelante a finales de enero, febrero de 2024. Sin embargo, es muy probable que pague este importe porque así lo anunció previamente durante la carta a los tenedores. Todo lo que ha pagado Fibra McQuarrie ha sido a través del resultado fiscal bruto, es decir, que genera una retención provisional del 30% de impuestos sobre la renta que te retiene justamente tu casa de bolsa, dando un total neto de 1.47 pesos mexicanos por cada CFI que tú tengas en tenencia. Ahora bien, con esta información, para que tú puedas recibir 1.000 pesos de manera mensual, aunque recordemos que no lo paga el mes, sino de manera trimestral, es decir, 3.000 pesos al trimestre, tú necesitas adquirir 8.164 títulos de Fibra McQuarrie, que a la fecha del día de hoy, 9 de enero del 2024, está cotizando en 33 pesos con 85 centavos de peso mexicano. Eso quiere decir que tú necesitas invertir 276.351 pesos para poder recibir un flujo mensual de 1.000 pesos a través de Fibra McQuarrie. Si ya lo que tú buscas es recibir 5.000 pesos mensuales, es decir, 15.000 pesos al trimestre, tú necesitas invertir 1.381.000 pesos, que equivale a 40.800 CFI de Fibra McQuarrie, que al precio de cotización del día de hoy, 9 de enero del 2024, está cotizando en 33 pesos con 85 centavos cada título, 1.381.000 pesos mexicanos, para recibir 5.000 pesos mensuales a través de Fibra McQuarrie. Y si lo que tú buscas ya es un flujo mayor, alrededor de 10.000 pesos mensuales, ya netos después de impuestos, tú necesitas invertir 2.763.000 pesos, que equivale a 81.633 títulos CFI de Fibra McQuarrie. Y por cierto, recuerda que esta información es el precio de cotización del día de hoy, 9 de enero del 2024, y con las distribuciones que pagó con los resultados del 2023. Eso no quiere decir que rendimientos pasados garantizan rendimientos futuros. Siempre es importante que cuando tú vayas a esta inversión, revises por una parte, tanto el precio de cotización del título en el cual estás invirtiendo, así como las distribuciones que está realizando en estas fechas, lo cual por acá en las tarjetas también ya te platiqué cómo lo puedes ir revisando. Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal de YouTube y al podcast a través de tu plataforma de música favorita para que estés siempre informado de nuevos episodios. Y por supuesto, compartir esta información con todos tus amigos y familiares para que cada vez llegue a más personas y poder influir positivamente en sus vidas financieras. Vámonos con Fibra Nova, que es uno de los fideicomisos que levantó capital durante el año pasado, el 2023. Tiene 112 propiedades dentro del portafolio, con un área bruta rentable de casi medio millón de metros cuadrados distribuidos en más de 20 entidades federativas. Su portafolio industrial tiene una ocupación del 100%. Y prácticamente aquí nos menciona que son más de 112 propiedades en los principales zonas económicas de México, donde justamente el área de manufactura logística está en la zona norte del país. Algunos de sus inquilinos son Trooper, Hakai, Unitec, entre otros más. Y prácticamente para que lo que ha pagado Fibra Nova de distribuciones durante el año pasado, 2023, algo importante es que durante todo este año, Fibra Nova lo pagó a reembolso de capital. Este concepto quiere decir que es exento de impuestos. No existe una retención de ISR por parte de tu casa de bolsa, ya que es neto, directo hacia ti. Entonces, lo que pagó por cada uno de los trimestres, aunque fue variable en el primer trimestre contra el segundo, ninguno ha sido igual. Digamos que aunque el cuarto trimestre no lo pagó, este es el estimado previsto de pagar y estaría haciendo un pago anual por cada título que tú tengas en tenencia de 2.2287 pesos mexicanos por cada CBFI. Reitero, esto es por el concepto de reembolso de capital. Esto es decir que no hay retención de impuestos. ¿Y esta información de dónde sale? Bueno, pues de aquí, de todo el tema de los reportes financieros, hay que estar consolidando, hay que estar haciendo esta información. Fibra Nova trae aquí todas las distribuciones que ha realizado a lo largo de los últimos años. Toda esta información que está aquí, yo ya la revisé, la depuré y la trasladé a este archivito. Así que si esta información y este esfuerzo lo quieres reconocer, regálame un like aquí en el video para poder trayéndote, seguir trayéndote más información de calidad y contenido como este ya depurado y curado para ti. Y a inicios del 2024, Fibra Nova está cotizando en 28 pesos con 47 centavos de pesos mexicanos. Y prácticamente para que tú puedas recibir mil pesos de forma mensual ya netos, después de impuestos, necesitas invertir 153,310 pesos mexicanos, equivalente a 5,385 CBFIs de Fibra Nova. Y si lo que buscas recibir ya son 5,000 pesos mensuales netos, es decir, 15,000 pesos trimestrales, tú necesitas invertir 766,500 pesos mexicanos, equivalentes a casi 27,000 títulos de CFBI de Fibra Nova, al precio de cotización de los primeros días de enero del 2024, que son 28 pesos con 47 centavos. Recuerda que este precio es el actual a la fecha y las distribuciones pagadas en el 2023 no garantizan que vayan a ser así para el 2024 en años sucesivos. Por supuesto, la tendencia y todo se espera que sea incluso mayor con todas las inversiones y levantamiento y las rondas de capital que tuvo para los años venideros. Y si lo que tú buscas recibir ya son 10,000 pesos mensuales netos a recibir por parte de Fibra Nova, tú necesitas hacer una inversión de un millón y medio de pesos mexicanos para poder adquirir 53,844 CBFIs. Entonces, parece una muy buena alternativa, parecen datos altos, pero si tú compras hoy una casa de un millón 500,000 pesos, creo que no estarías recuperando tal vez los 10,000 pesos de forma mensual y sobre todo estarías enfocado en una sola casa, habitación, vivienda, que es lo más común recomendado en estos casos. Y si tú con ese un millón 500,000 pesos inviertes en Fibra Nova, estará diversificado en todas las propiedades industriales que tiene Fibra Nova a lo largo y a lo ancho del país y no en casas, habitaciones, sino en inquilinos como Trooper, Ray, Hakai, entre muchos otros más. Incluso Cemex renta algunos otros. Entonces, date una idea, distribuidos y diversificado el riesgo. Fibra Prologis es el siguiente fideicomiso que vamos a revisar, que justamente está creado para satisfacer la demanda del giro industrial de clase A en todo el territorio nacional. Incluso una bodega de Amazon es un inquilino de Fibra Prologis. Imagínate el tamaño que tiene. Entonces, aquí vienen todos los reportes ya del año, hace dos años, del 2022, activos de alta calidad en ubicaciones sumamente estratégicas, la frontera norte, Tijuana, Juárez, Reynosa, Monterrey, Guadalajara y, por supuesto, la Ciudad de México, las principales ciudades de nuestro territorio mexicano. Estos son los mercados. ¿Y cuál es el giro? Justamente, manufacturas, servicios logísticos, minoristas, incluso bodegas de comercio electrónico. Entonces, date una cuenta de la importancia de lo que son Fibras Prologis. Y las principales actividades son artículos electrónicos, autopartes, embalajes, cuidados de la salud, industriales, minoristas, de todo. Entonces, sin duda, una opción altamente interesantísima. Y para que tú puedas vivir de Fibra Prologis, primero vamos a revisar qué es lo que ha pagado durante el 2023. Todo lo que pagó fue resultado fiscal. Esto quiere decir que genera una retención provisional del 30% ISR que te hace tu casa de bolsa. Entonces, durante cada uno de los trimestres del 2023, es diferente monto. El último trimestre terminado en diciembre no lo han confirmado, pero es muy probable que sea igual o similar al del trimestre previo anterior. Y entonces, esto da una suma de 2.34 pesos mexicanos por cada CBFI y una retención de 70 centavos, lo que lo deja en neto recibir en 1.6423 pesos mexicanos por cada título que tú tengas hoy en tenencia de Fibra Prologis. Y toda esta información de las distribuciones está totalmente validada con la información del propio sitio web donde ellos te dan toda la información de las distribuciones en dólares y en pesos mexicanos por cada uno de los años anteriores. Así como esto, incluso en todo el tema de los reportes de la bolsa mexicana de valores por cada uno de los tenedores. Así que si a ti te gusta toda esta información ya depurada y seleccionada cuidadosamente para ti, suscríbete al canal de YouTube y al podcast para que toda esta información yo me ponga a trabajar cada vez más fuerte para que tengas tu acceso a todos estos detalles. KCBF y Prologis al día de hoy, 9 de enero del 2024, está cotizando en 76.19 pesos mexicanos en la bolsa mexicana de valores. Y para que tú puedas recibir mil pesos de foro mensual a través de Prologis, tú necesitas hacer una inversión de 556 mil pesos mexicanos, equivalente a 7,307 títulos CBF de Fibra Prologis para mil pesos mexicanos al mes. Si lo que tú buscas es recibir un poco más, ya 5 mil pesos mensuales tan solo de Fibra Prologis, tú necesitas invertir 2,783,000 pesos mexicanos, equivalente a 36,500 títulos. Recuerda, esta información es el precio de cotización del día 9 de enero del 2024, con las distribuciones que pagó en el 2023, que probablemente sean iguales o incluso mejores durante este 2024, pero como la regla número de las finanzas es rendimientos pasados, en ningún caso garantizan los mismos rendimientos futuros, pero te puede servir para tener un punto de comparación. Y por cierto, hablando de comparación, quédate hasta el final de la episodio, donde hay una comparación de todos estos fibras inmobiliarias para saber en cuál de estas fibras necesitas invertir más o menos para recibir esos mil pesos mensuales. Y Prologis, ¿necesitas más o en fibra terrafina? ¿O en cuál necesitas más o menos dinero para recibir los mismos 5 mil pesos mensuales? Quédate hasta el final. Y si quieres recibir 10 mil pesos a través de Fibra Prologis porque te gusta su modelo de negocio, tú necesitas adquirir 73 mil títulos que ya equivale a 5 millones y medio de pesos mexicanos y de esta manera estarías de alguna manera pues garantizando, por decirlo así, que estarías recibiendo 10 mil pesos mensuales bajo estas condiciones, en este contexto del precio de cotización del día de hoy y con las distribuciones mostradas aquí del 2023. En cuanto esto se mueva, recuerda que las fibras son instrumentos de renta variable en bolsa, es decir, que su precio fluctúa a cada momento todos los días y el tema de las distribuciones depende del comité técnico directivo de cada una de las fibras y por supuesto enfocado en el tema de los resultados. Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal de YouTube y al podcast a través de tu plataforma de música favorita para que estés siempre informado de nuevos episodios y por supuesto compartir esta información con todos tus amigos y familiares para que cada vez llegue a más personas y poder influir positivamente en sus vidas financieras. Fibra Terrafina, que es una emisora que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores con Terra 13, su tícar de cotización justamente es un fideicomiso en bienes raíces industriales que tiene propiedades a lo largo y ancho de 32 ciudades en el territorio mexicano. Son casi 39 millones de pies cuadrados de área bruta rentable para arrendar a sus socios estratégicos, a sus inquilinos y justamente de las 300 propiedades que tiene 289 están desarrolladas en el Gira Industrial y 11 reservas territoriales y son desarrolladas como naves de almacenaje, centros logísticos, portafolios y propiedades industriales de manufactura y en lo largo y ancho del territorio mexicano donde justamente tiene ubicaciones estratégicas con ingresos diversificados a economías de escala y Fibra Terrafina el día de hoy, 9 de enero del 2024, está cotizando en 36.29 pesos mexicanos por cada CBFI y las distribuciones que ha pagado a lo largo del 2023, todo ha sido bajo el concepto resultado fiscal, es decir, genera el 30% de retención de ISR y lo que estaría pagando solamente por confirmar el último trimestre, considerando que fuera igual o similar que el tercer trimestre del 2023, estaría haciendo un pago anual por cada CBFI de 1.7626 pesos mexicanos por cada título en tenencia, menos su retención del 0.52 centavos, queda en un total neto recibir de 1.23 pesos mexicanos de CBFI por cada título en tenencia que tengas de Terrafina. Y por supuesto, toda esta información no está inventada ni sacada de ningún otro acito más que de su propio sitio web de cada uno de los reportes trimentales que entrega a la Bolsa Mexicana de Valores y que son auditados por los propios grupos de las bolsas y consultores y agencias calificadoras externas. Así que toda esta información está totalmente respaldada y tú tienes acceso a ella, así como avisos de tenedores de fideicomisos de los títulos de estos Fibras. Y a la fecha de este episodio, 9 de enero del 2024, Fibra Terrafina, cada título está cotizando en 36.29 pesos mexicanos por cada CBFI en la Bolsa de Valores en México y justamente con este precio de cotización para tú recibir 1.000 pesos de forma mensual a través de Fibra Terrafina necesitas invertir 352.900 pesos mexicanos equivalente a 9.726 CBFI de Fibra Terrafina. Y para recibir ya 5.000 pesos de forma mensual a través de Terrafina necesitas invertir 1.764.000 pesos equivalente a 48.630 títulos de Fibra Terrafina. Y ya, si lo que tú buscas es generar alrededor de 10.000 pesos de flujo de manera mensual a través de bienes inmuebles industriales a través del New Shoring por medio de Fibra Terrafina necesitas invertir cerca de 3.500.000 pesos mexicanos para adquirir 97.200 títulos CBFI de Fibra Terrafina a un precio de inicio de enero del 2024 a 36.29 pesos mexicanos en la Bolsa Mexicana de Valores. Así que ya sabes que tienes que recordar que tienes que validar por un lado el precio de cotización de la fecha en que tú vas a estar justamente adquiriendo los títulos y por el otro lado el tema de las distribuciones que esté pagando en la fecha en que tú lo estás haciendo. Yo lo estoy diciendo inicio de año porque justamente trae todo el acumulado del año pasado del año 2023 anterior y nos da el panorama completo para valer que efectivamente Fibra Terrafina pagó durante el acumulado del año un peso con 23 centavos ya neto después de los 50 centavos de retención de ISR provisional por cada uno de los CBFIs que tú tengas en tenencia. Y a continuación te comparto un cuadro comparativo resumen para que tengas aún más claro el panorama de todo desmenuzado y detallado para que conozcas cuánto dinero necesitas invertir y comparado entre todas estas fibras inmobiliarias que acabamos de revisar para que sepas cuánto dinero estarás recibiendo en distribuciones e incluso cuánto necesitas invertir para vivir gracias al Nearshoring entre todas estas diferentes fibras. Vamos a revisarlo. Empezamos mil pesos mensuales equivalente a 12 mil pesos al año con fibra Macquire necesitas invertir un cuarto de millón de pesos 276 mil 351 pesos en fibra nova incluso menos con 153 mil pesos ya estarías recibiendo un flujo mensual de mil mensuales con fibra Prologis necesitas invertir más de medio millón 556 mil 700 pesos mexicanos esto equivale casi a cuatro veces lo de fibra nova y prácticamente el doble de lo de fibra Macquire y en fibra terrafina necesitas invertir 300 casi 353 mil pesos lo cual es un monto que queda dentro del promedio entre Macquire Nova y Prologis lo que cambia aquí es la cantidad de títulos que va en función del precio de cotización y de las distribuciones que han estado pagando estas fibras durante la acumulada en este caso del año 2023 y el concepto por el que lo pagan si por resultado fiscal o reembolso de capital libre exento de impuestos estos son los dos factores para hacer este cuadro comparativo y para que se vea más notoria la diferencia aún para recibir un flujo mensual de 5 mil pesos netos ya para recibir equivalente a 60 mil pesos netos al año ya libres exentos después de impuestos en fibra Macquire necesitas adquirir 40 mil 800 títulos que te requieren inversión de 1 millón 381 mil pesos mexicanos mientras tanto en fibra nova tú necesitas invertir casi la mitad 766 mil 500 pesos mexicanos que también equivale casi a poco más de la mitad de los títulos casi cerca de 27 mil títulos después fibra prologis aquí si necesitas invertir casi 4 veces el monto en fibra nova y el doble de importe de fibra Macquire en prologis necesitas invertir 2 millones 783 mil pesos mexicanos para adquirir incluso menos títulos que en Macquire en prologis necesitas 36 mil 535 títulos repito esto va en función del precio de cotización de cada FFI en la bolsa y las distribuciones que han estado pagando y en fibra terrafina para recibir 5 mil pesos mensuales tú necesitas invertir 1 millón 764 mil pesos mexicanos y este es muy similar al monto de lo que estarías recibiendo con fibra Macquire aunque necesitarías adquirir mayor cantidad de títulos sin duda aquí se empieza a ver cada vez más notoria la diferencia y abismalmente el impacto que tiene las distribuciones pagadas por cada uno de los fibras y por el otro lado el precio de cotización en la bolsa en los primeros días de enero del 2024 y para que quede más marcada la diferencia aún si tú necesitas recibir 10 mil pesos netos mensuales con un flujo anual de 120 mil pesos a través del Nier Shoring a través de las fibras en fibra Macquire tú necesitas invertir 2 millones 700 mil pesos y en fibra Nova es prácticamente un poquito encima de la mitad un millón y medio de pesos y en tanto en Prologis necesitas un monto mucho más elevado 5 millones y medio de pesos lo cual equivale prácticamente al doble de fibra Macquire y casi cerca a poco más de tres veces del capital necesario a través de fibra Nova y en el caso de fibra terrafina tú necesitas invertir 3 millones y medio de pesos mexicanos lo cual queda como el punto medio entre estas cuatro fibras que estamos comparando todo esto es para recibir ya 10 mil pesos de flujo neto mensual a través del Nier Shoring gracias a estos fideicomisos de bienes raíces industriales de naves y bodegas de almacenaje de comercio electrónico en todos lados del territorio mexicano principalmente en la frontera norte donde están las maquilas las plantas manufactureras las grandes plantas de centros de producción de otros lados que vienen justamente a instalarse en territorio mexicano si te da esta información este resumen se te hace interesante te ayuda te brinda un panorama para tener una decisión mucho más informada deja por favor tu like aquí en este episodio del podcast del video de youtube para que esta información llegue cada vez a más personas suscríbete al canal de youtube y al podcast para que esta información llegue cada vez a más personas y tengan acceso a toda esta información ya depurada y seleccionada especialmente para ti como conclusiones te puedo comentar que el naves es sin duda un fenómeno económico muy importante que en el 2024 y en adelante aún será protagonista de la economía mexicana así que es una muy buena señal que tú puedes beneficiar de tener acceso a todos los inmuebles de empresas extranjeras a muy bajo costo de acceso gracias a través de los fibras inmobiliarias así que en verdad espero que toda la información de este episodio te haya sido útil y de interés nos estaremos viendo o escuchando pronto en un siguiente episodio un saludo y éxito en tus finanzas digitales